Yo creo que en los hechos de violencia contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes, un elemento importantísimo del nuevo código del sistema penal que estamos tratando es precisamente que existen procedimientos especiales, más efectivos, más con mayor celeridad que permiten que una víctima no esté peregrinando 5, 6, 7, 11 años. Acuérdense del caso de la niña Patricia, cuántos años de peregrinación y la justicia nunca dio resultados y se dejó ese caso en una total impunidad. Lo peor que se le puede hacer a nuestra sociedad, sobre todo en los casos de violencia, es dejar en impunidad. Y por eso creo que los mecanismos que estamos introduciendo con procedimientos adecuados que ya estaban en la ley 348 pero que hoy en el nuevo código del sistema penal son mucho más integrales van a ayudar a evitar la impunidad porque si se genera impunidad en hechos de feminicidio y violencia tan crueles, la lección va a quedar en impunidad. Y entonces que sigan existiendo hechos de violencia es un aliciente a la... La impunidad es un aliciente a la comisión de este tipo de infracciones penales tan graves para la sociedad. La impunidad es un aliciente a la ciudad.